Otra imputación contra Paraguayo Cubas es lo que va a decidir esta tarde la fiscal Estela Maricano después de escuchar la declaración indagatoria del abogado y de las demás personas detenidas por enfrentarse con la policía este domingo cuando intentaban dejar pintatas en la casa del fiscal general Javier Díaz Verón. Para el mediodía de este lunes fueron citados en la Fiscalía Payo Cubas el concejal de Ciudad del Este Celso Miranda Quilenbu, Daniel Cubas, Jorge Segovia, Miguel Martínez, Raimundo Ayala y un menor de 17 años. La gente del Ministerio Público analiza imputarlos por perturbación de la paz pública y lesión grave tras supuestamente dejar heridos a dos policías. Los simpatizantes de Paraguayo Cubas anuncian una manifestación frente a la sede de la agrupación especializada para que lo liberen de inmediato. Para La Nación soy Vanessa Silguero.